Hemos estado informando el cierre de un punto de taxis de la colonia La Joya, aquí en la capital de la república, pero que van a realizar las autoridades. Dilsey Paz, adelante con usted. Así es, nuevamente muchas gracias compañera Carolina Lanza en este momento. Me acompaña Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, a quien consultamos. Mario, ¿qué están haciendo, o mejor dicho, qué van a hacer ustedes para combatir el cobro de la extorsión en el comercio y también en el sector transporte? Un gusto poder saludarle, Dilsey. Saludos a la compañera Carolina Lanza, también en el Estudio Central y por supuesto a los demás compañeros en el Estudio Central y amigos televidentes. En relación al tema de la extorsión durante este año 2020, este inicio, pues se ha intensificado las operaciones en diferentes puntos del país, donde se ha focalizado con todos los trabajos de inteligencia e investigación para dar una respuesta contundente al tema del delito de la extorsión. A razón de ello ya son más de 188 miembros de maras y pandillas que han sido capturados y que por supuesto en su mayoría integraban las estructuras encargadas de recolección de extorsión. Dentro de los 188 se ha logrado capturar a cabecilla de estas maras y pandillas que eran quienes prácticamente coordinaban o dirigían todo lo que es el cobro de extorsión del cual venían siendo víctimas operarios del sector transporte de diferentes terminales de autobuses y de puntos de taxi, tanto en la zona norte del país como aquí en la capital de la República. En relación a lo que mencionaba la compañera Carolina Lanza sobre la suspensión de labores de este punto de taxi de la Colonia La Joya, desde el pasado fin de semana se nombraron unidades especiales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas y la Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, quienes llegaron hasta este punto de la capital con la finalidad de tratar de abordar a las personas, a los conductores de estas unidades de transporte para ver en qué se les podía coordinar las acciones para que ellos reactiven sus funciones. Sin embargo, es oportuno mencionar en este caso, Dilsi, que se tenía conocimiento que el punto de transporte de la Colonia La Joya había prácticamente disuelto sus operaciones a raíz de la muerte de un transportista que se registró hace varios días y que antes del fin de semana, cuando fue que apareció el rótulo con la leyenda donde ellos expresaban las razones por las cuales suspendían sus labores, ya el punto no estaba funcionando. Entendemos de que hay un temor generalizado entre el sector transporte, sin embargo, nosotros continuamos insistiéndole a ellos que establecer la denuncia de forma oportuna, esto nos da una cierta ventaja en contra de estos grupos criminales para iniciar con las investigaciones y producto de ello poder lograr la captura, ponerlo a la orden de los tribunales de justicia y por supuesto terminen pagando con cárcel el tema de que ellos continúen generando esa amenaza a muerte en contra de los operarios del sector transporte. ¿Ya hay denuncias de más puntos de taxi cerrados hacia ustedes como autoridades? En este momento tenemos conocimiento también y que lo hemos visto a través del medio de comunicación en el cual usted elabora, pues el problema que están teniendo los operarios del sector transporte desde el punto de la colonia El Bosque. Sin embargo, también ya se han nombrado equipos especiales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Fuerza Nacional de Seguridad del Transporte Urbano, también se está involucrando tanto la Dirección Policial de Investigación y también la Policía Militar del Orden Público con la finalidad de dar una respuesta clara y oportuna. Sin embargo, continuamos insistiendo, es necesario que denuncien de forma oportuna para tener las herramientas necesarias y así lograr capturar y poner a la orden de los tribunales de justicia a estos miembros de Maras y Pandillas. Bueno, muchas gracias a Mario Fu, portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Compañeros, con este contacto en cámaras de Joseph Hernández, retorno con ustedes hasta los estudios principales. Bien, gracias, Dilsy.